Queremos decirte algo, al saber que tú venías a Despierta América, hombres poderosos quisieron hacerte preguntas, así que por favor presta atención y vamos a ver la primera pregunta, nada más y nada menos que del gran Jorge Ramos, presta atención. Jorge. Hola Jennifer, tu voz es muy importante, lo que tú dices la gente lo escucha, así que si tú estuvieras en mi lugar, si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a todos estos candidatos, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos te digan para llegar a la Casa Blanca? ¿Qué le preguntarías a un candidato a la presidencia? Ayer fue el debate de los demócratas. ¿Qué les preguntarías tú que quisieras tú para un presidente? ¿Qué les preguntarías a los precandidatos demócratas? Gosh, what would I say to a candidate? Para mí lo más importante es que todos nosotros seamos unidos. Hay mucha división ahora en este país que me preocupa por mis niños, para mí, para mi familia. ¿Y qué son los planes para cambiar esas cosas? Mayor inclusión. Yes, mayor inclusión, pero también hay mucho racismo, hay muchas cosas pasando con las escuelas, con todos los... Las armas. Las armas. Las armas. La violencia. Eso me preocupa más que nada. Tú hablas con tus hijos, obviamente, este tema de la violencia y las armas, que como mamás, me imagino que ya lo estás viviendo. A nuestros niños les enseñan a esconderse en un salón de clases si entra un loco con un arma. ¿Cómo les hablas a tus hijos de estos temas? Tú sabes que yo no he hablado mucho de eso con ellos. No quiero darle mucho miedo de ir a la escuela. O sea, para eso, eso debería ser una cosa... La respuesta es para estudiar. Yes, para estudiar también, que se sienten seguros. Claro. Que se sienten, you know, cómodas y protegidos. Y a veces no, nosotros sabemos más, pero no, no, no lo hablan mucho esas cosas. Yo creo que es... I protect them a little girl. Lo protege mucho. Gracias, muy bien.